99-3000, búscanos en redes sociales, en Facebook como Seguros Azul y en Instagram arroba segurosazul.sb Seguros Azul, tu mejor opción Una máquina moviéndose a casi 300 grados centígrados, eso es tu motor Y tú quieres menos fricción, menos desgaste Para lograrlo necesitas un líquido único que evolucione la resistencia de tu motor Revistiendo cada pieza con una malla impenetrable de moléculas que no permite que los metales se toquen No es un aceite más, es Unix No cambias de aceite, cámbiate a algo único Unix, our evolution Giuseppe, ¿qué cosa es italiano? Italiano es la pasta, el arte, la moda, los manjares de la mía mamá Y por supuesto, el tiramisú ¿Eh? ¿Dijo tiramisú? En abril, The Coffee Cup hace un homenaje a uno de los postres más famosos de las tierras italianas Dolce tiramisú Sorpréndete con la deliciosa combinación del mejor café 100% salvadoreño Con el dulce sabor del chocolate suizo y un toque de amaretto Disfrútalo en sus dos presentaciones, frappé o mocha Mamma mía, qué delicioso sabor, que me hace recordar a la mía Italia Silvia, quiero otro, por eso amo The Coffee Cup Es la mejor experiencia de café en El Salvador Mamma mía, qué delicia Celebra el mes de la salud en el Hospital Centro Ginecológico durante todo abril Contamos con diferentes chequeos médicos para que cuides tu salud Citología líquida, 50 dólares Consulta pediátrica, 25 dólares El examen de antígeno prostático PSA, 3570 Perfil de rutina a 60 dólares En el Hospital Centro Ginecológico cuentas con la mejor atención Equipamiento de última generación y especialistas altamente capacitados Para cuidar tu salud y la de tus seres queridos como se merecen Para más información contáctanos al 2247-1122 Y a través de WhatsApp 7163-5476 Se me ocurre llevar a mamá a un viaje no muy lejano Pero divertido en este mes de la madre Este año dale un regalo a mamá sin complicaciones Reserva hoy un viaje todo incluido para mamá a Royal de Camerón, Panamá Desde 648 dólares Ya estamos aquí Estamos de regreso La Tribune FM Siempre en frecuencia Aquí en Sonora 104.5 FM La Tribune FM Estamos aquí poniéndonos en orden para comenzar nuestro tema del día Acostumbrado aquí en La Tribune Donde tertuliamos con diversos protagonistas de varios ámbitos Político, social, económico, deportivo, estilos de vida De todo un poco Hoy vamos a darle la bienvenida oficial a nuestra invitada Gracias a Super Selectos El tema del día, Carms Sonora Sucursal Distrito Zaragoza Te está esperando con todos sus productos Toda su frescura, toda su calidad Visítalos hoy mismo Bien, estamos ya en Canal 11 Señal de Televisión Abierta Es Tu TV De Red Salvadoreña de Medios Ahí nos pueden ver Estamos en YouTube Estamos en Facebook Esta cámara es de TikTok Y por supuesto en El Poder del FM De Sonora 104.5 En los celulares Nos pueden conectar por la tribu.fm En el navegador O en TuneIn Radio O en Apple Music Para los que tienen iPhone Y otras plataformas Vamos, tema del día A continuación, Chomito Lasta la presentación El tema del día En Somos la tribu Hoy en el tema del día Una protagonista muy activa En el tema de la política Y es que es diputada De la Asamblea Legislativa Y cada vez que da una opinión Me parece tendencia En las redes sociales ¿Sí te parece tendencia? Siempre Y bueno No nos habíamos visto Desde que Has resultado reelecta Desde Navidad Así nos habíamos visto No en el estudio Pero recordá que Que nos vimos en el ¿En dónde? En el escrutinio En el escrutinio Ajá Pero bueno No habías estado aquí Luego de que Obtuviste Pues un Período más Como diputada Estamos dándole la bienvenida A Claudia Ortiz Diputada por el partido Vamos Abogada de profesión Y bueno Siempre es un gusto Y agradecido De que aceptes La invitación De venir aquí a la tribu Muchas gracias Pencho Muy buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Chino Buenos días Chomito Steam Y toda la tribu Que escucha Muy buenos días Gracias por la invitación A ustedes también Ya teníamos rato A no platicar Ya tocaba ¿Verdad? Y bueno Y además de que Bueno Obtuviste Pues Nuevamente Este Este escaño En la asamblea legislativa Difícil Bueno Los votos Para los partidos De oposición Pues no fueron tantos Arena tiene dos Diputados Y vamos Tiene un diputado Y ahí está De 60 Que es la nueva conformación De la asamblea De la oposición De la oposición Digamos Porque bueno Los demás Bueno Son partidos Son diputados Del partido oficial Que es Nuevas Ideas Y luego tenés Diputados De PDC Que también ganaron Escaños Y el PCN Que pues se consideran Y ellos mismos lo dicen No lo decimos nosotros Pues partidos aliados ¿Es así? Claudia Bueno Esa es la realidad política Que tenemos hoy Me parece muy interesante Un hecho Y es que el partido Vamos Es el único partido Que ha aumentado Su caudal de votos Si ustedes recuerdan En 2021 Logramos el escaño Con 15 mil votos Para San Salvador Y en esta nueva oportunidad Gracias al apoyo De la gente Gracias a la valentía De nuestros defensores Y defensoras de votos En ese proceso Tan complicado Que se vivió Durante esas semanas Logramos alcanzar Según datos oficiales 69 mil votos Por San Salvador Y más de 91 mil votos A nivel nacional En la elección legislativa ¿61 mil votos? No 69 mil votos En San Salvador Espérate Pero esos votos También incluyendo Otros candidatos O solo tú Claro Eso es Toda la planilla De San Salvador ¿Verdad? Ok En mi caso También Pues creo que ha sido Una experiencia Muy importante Como partido Poder Ponernos a prueba Frente a la población Salvadoreña En una elección Donde las reglas Las puso el partido Oficialista Donde dijeron Vamos a eliminar A los residuos Y vamos a poner Estas reglas Y vamos a inclinar La cancha Vamos a usar Las instituciones Y el apoyo De la gente Fue muy contundente Y lo agradezco Agradecemos eso En nombre del partido En nombre de los que Confiaron En este proyecto Que hicieron una apuesta No solo para esta legislatura Hicieron una apuesta Para el futuro También De la política En El Salvador Estoy convencida Que el futuro De la política En El Salvador Tiene como protagonista El partido Vamos Y también A todos los candidatos Y candidatas Los líderes Que acompañaron Este proceso Electoral En el que participamos Y que tuvimos Un resultado De crecimiento En el caudal De votos Muy importante Y ahora Pues tendremos La representación En la asamblea legislativa Contra Todo ¿Verdad? Con todo en contra Pero con la gente A favor También del trabajo Que hemos hecho Y hemos logrado También Funcionarios En dos Municipalidades También hemos logrado Concejales Propietarias Y suplentes En Santa Tecla Y Comasagua Que es la Libertad Sur Y también En Ciudad Arce Y Ciudad De San Juan O Pico En La Libertad Centro También una concejal Perpetaria Y un concejal Suplente Así que Como partido Estamos teniendo Con una elección Complicada Con las reglas El caso El caso de Claudio Ortiz Fue producto De su conservadurismo Que conecta muy bien Con los valores De la sociedad Salvadoreña Uno Y dos El episodio De humillación Sobre Bueno Lo que pasó En la asamblea legislativa Con Ernesto Castro Que dijo Que nunca le iba a hacer Caso A ninguna propuesta Que tú hicieras Y bueno Y ese episodio Dice Que esos son los puntos Que Te ayudaron Bueno yo creo Que fueron puntos Que permitieron Que más gente Pudiese ver Voltear a ver El trabajo Que hemos hecho En la asamblea legislativa Desde el primer día De la legislatura 2021 Donde no hemos No hemos parado Hemos hecho un trabajo Transparente De cara a la población Un trabajo Que la gente valora Como valiente Coherente Y que la gente Lo agradece Y que también No solo es Una opinión subjetiva Los votos Que el partido Vamos ha obtenido Creciendo mucho Su caudal de votos Y perfilándose Como un nuevo Protagonista De la política Nacional Muestra que No solo es que Nos ayudaron Eventos Sino que Esos eventos Muestran O han sido ejemplo O han ilustrado También Cuál ha sido La dinámica A la que nos Hemos enfrentado Y cómo Hemos trabajado Cuál ha sido El tipo de trabajo Que hemos hecho En esa ocasión En ese encuentro Con el presidente Ernesto Castro En la asamblea legislativa Habíamos recibido Una propuesta De parte De 1500 Líderes Comunitarios Con quienes Habíamos estado Trabajando Con estas Organizaciones Habíamos estado Trabajando Durante Más de un año Construyendo Con ellos Una propuesta Legislativa Yendo A muchas De las Comunidades A las que Pertenece Esta organización Escuchando A la gente Escuchando Cuáles eran Sus necesidades Cómo habían sido Sus experiencias Con las instituciones Del estado Y ya habían presentado Una vez La propuesta De ley Se ignoró Luego La bancada Oficialista Presentó Nuevamente Presentó Una A la siguiente Semana Algo muy Similar Pero que Le faltaban Algunos elementos Importantes Para la gente Así que Unos meses Después La gente Llegó Y pidió Reformas A esa propuesta Que la bancada Había hecho Y ahí es donde El presidente Me dice Es que No voy a estar De acuerdo Con nada De lo que usted Proponga El mismo presidente Ha dicho Recientemente Que como ya No hay residuos Todos los diputados Valemos lo mismo Porque Hemos ganado El curul Con las reglas Que ellos pusieron Entonces Estamos todos Con la misma Legitimidad Y yo creo Que es momento De tener Madurez política Y empezar Un momento Político En nuestro país Donde Se abra Al diálogo Y se abra La escucha De las propuestas De diferentes sectores Y lo otro ¿Cuál es lo otro? O sea Tu conservadurismo ¿Qué quiere decir eso? No sé Bueno Como lo interpretas tú Que sos una persona Conservadora Que promueve valores No se considera Conservadora Bueno mira Por eso Pues sí Por eso te lo quería preguntar Que tú me dijeras Es que Te consideras Una persona conservadora Hay diferentes formas De entender Esa palabra O el conservadurismo Hay gente Hay gente que lo ve Como algo negativo Hay gente que lo ve Como algo positivo Considero que la forma En la que hemos trabajado Está pegada Sí A valores éticos De trabajo A la coherencia La valentía La valentía Sin importar Solo yo Pero yo diciendo No el código No dice eso Y yo Plantándome Frente a ella Y me acordaba De la diputada Como le toca a ella En la asamblea Y eso me daba fuerza ¿Verdad? Entonces Creo que es El tema de trabajar Sí Con valores Que orienten Tu trabajo No solo a la conveniencia Del momento Sino que te mantienes Firme y coherente En lo que tú crees Y en lo que crees Que es necesario defender Sin importar A lo que te estés Enfrentando Yo creo que A eso yo podría Hacer referencia Con esta Con esta frase ¿No? Y que la gente Ha visto también Una labor No solo en la asamblea Legislativa Sino también Por ejemplo Con nuestra concejal En Santa Tecla O en Galfaro Ahora lo van a ver Con los nuevos Funcionarios que tenemos Que estamos apegados Nos apegamos a la ley Nos apegamos a la constitución Y a estos valores Que la gente Exige que tengan Representantes políticos Pero tú Tienes razón Claudia Porque si Bueno A que se refiere Este término Conservadurismo Pero a veces Tiene que ver Con esto Con los valores morales Incluso religiosos Pero también Que está bien ¿No? Si Que no tiene Ningún problema Que expongas En tus planteamientos Los valores morales Y religiosos Pero también A veces No sé Y ustedes me corrigen El conservadurismo Es una etiqueta Que se le pone A alguien de derecha Ajá Bueno No sé si eso También lo También se puede entender Como alguien Que quiere Que las cosas Se mantengan Como están Esa es una forma Negativa De entenderlo Y definitivamente Nosotros estamos Luchando Porque las cosas Cambien Y exista Un Un Estado Que existan Instituciones Que le garanticen Que le garanticen A la gente Lo que hemos venido Diciendo Durante nuestra Campaña electoral Que fue muy apegada A las necesidades De la gente Queremos luchar Por una vida digna Para la población Salvadoreña Y nuestra campaña Se basó en Tres o cuatro cosas Bien fundamentales Acceso al agua potable Acceso a los alimentos También Alimentos con Precios accesibles Y también El acceso A una vivienda No me trajiste La tarjeta Ahí la ando No la traje Mira Le dije que me acordaran Del tema De los precios De esta gringa Que se fijó De los precios Y no Y no me acordaron Pero no terminó El programa No terminó No tenemos tiempo Pero no trajo Su tarjeta Bueno pero La tarjeta ¿Cómo se llama? Viveres La tarjeta Viveres Bueno Ahí era un enfoque O es un enfoque También de tus propuestas Pero Vuelvo Y aprovecho Para preguntarte ¿Te consideras Una persona de derecha Hablando de etiquetas? Me considero Una persona de centro Y lo hemos dicho Desde que el partido Inició Un partido De centro Un partido Que Ahí está la tarjeta Viveres Ahí está Mira Ah Si la trajeron Del equipo Ahí está nuestra tarjeta Mira Bueno esta es una propuesta De campaña Ahí está Es que Está Juan Carlos Aquí Juan Carlos Es Juan Carlos El es parte Del equipo De ustedes Él es parte Él ha sido Candidato a diputado En la casilla Dos por San Salvador Es parte de Vamos Desde el Dos mil veinte Ya la vamos a invitar En un rato Que venga Sí Sí Cómo no Cómo no Bueno y saludos a Xiomara También parte de tu equipo De comunicación Es el equipo también Pero Buxo ¿Por qué anda la tarjeta Viveres? Bárbaro Sí Claro Es que fue una Fue una Una propuesta De campaña Que nosotros Hemos hecho Viste que hoy Ustedes lo retomaron En las noticias Sí 55 mil personas Han caído En la extrema pobreza No Es una noticia Y es que son datos reales ¿Por qué? Y también Datos de la Cepal Nos dicen Que desde dos mil diecinueve Doscientas mil personas En El Salvador Han caído En la extrema pobreza Esto es una realidad Las necesidades económicas De la gente Están siendo muy sentidas Y nuestras propuestas Fueron justamente Orientadas a eso Ok Pero bueno Es que lo que pasa Que quería aprovechar De saber Bueno Le pregunté personalmente A Claudia Pero vamos entonces Es un partido de centro Es un partido de centro No pueden decir Que es un partido De centro-derecha Es un partido centrista Es un partido Porque las propuestas Que hemos hecho Son propuestas Justamente Enfocadas En la dignidad humana Y ese es nuestro norte En apoyo social Y también propuestas Orientadas a la lucha Contra la corrupción A la transparencia Entonces este tema De si sos izquierda Derecha Yo creo que lo importante Es Qué propuestas Tienes Y qué visión De país Tienes Para La realidad Que te toca vivir En ese momento Mira los oyentes Aquí Poné la prueba Dice Poné la prueba A ver qué tan conservadora es Que te diga Si avala el aborto Por las cuatro causales Ya Ok Así rapidito Bueno Aquí hay gente Queriendo meter Poner a prueba A nuestra invitada También Para eso estamos Con gusto Bueno ya lo he dicho En repetidas ocasiones La postura de vamos Es que no estamos De acuerdo Con el aborto No aprobamos El aborto Con ninguna Bajo ninguna Causa Consideramos Que el aborto No es La solución Más integral A problemas sociales Que existen Y son reales Tampoco los Los negamos Pero que se necesitan Políticas públicas Más integrales Para proteger A las mujeres En su rol de maternidad Y que ser madre En ese país No tenga que ser Un sacrificio Insufrible Ahí está La respuesta Ahora Aquí dice La muerte digna Es la eutanasia Esa es la eutanasia Igualmente No igualmente Es decir Si el centro De nuestra De nuestras propuestas O de nuestra visión Es la dignidad De la persona humana Desde nuestro punto de vista Tienes que respetar Esa dignidad humana Desde El inicio de la vida Hasta su final Y la última De la prueba Que bueno La ley de nombres Según identidad de género Ese es un tema Que está Ese es un tema Que no ha tenido Un debate No ha tenido un debate Todavía No ha tenido un debate Y realmente Creo que Hay que Escuchar A los diferentes sectores De la sociedad Yo creo que es un tema Que no No ha tenido un espacio Y entiendo que hay Personas a favor Y en contra Entonces creo que Como nuestro deber Sería escuchar Esas posturas Y tomar una Una decisión Luego de un debate Aunque en la sala Pero en mi caso Particular Considero que También Los derechos De las personas También Digamos en general De la colectividad También merecen Tener seguridad jurídica Frente a los derechos De otras personas Claudia Bueno esta era la prueba Prueba que sale Pero mira yo quiero Varios temas Poner hoy en la mesa También Uno es Lo que te escuchamos Decir ayer En el contexto De la plenaria Bueno donde se Aprobó Por Vigésima quinta Vez El régimen de excepción O sea De hecho tú dijiste Ya son un poquito Más de dos años Ya pasó esa frontera Dijiste Y Dijimos Chino que le vamos a preguntar Cuando te escuchamos Decir eso Si había alguna propuesta Para algo que reemplace Al régimen de excepción Porque dijiste Que ya era hora De proponer Otra alternativa legal Y que podría Retomarse Esto parafraseando Lo que dijiste ayer Pero ya nos vas a dar El detalle Que podría haber Una alternativa Que Que retome lo bueno Que se ha hecho En el tema de seguridad Pero que Se actualice Algo así dijiste Y que aborde lo malo Bueno Y Bueno esto es importante Porque también tú No es un secreto Has sido etiquetada Que siempre te has negado Al tema Del régimen de excepción Incluso En la campaña Libérenlo ya Libérenlo ya La campaña Libérate Chino Libérate La campaña Libérenlo ya Que fue una Que sigue resonando También En tu contra Libérenlo ya Que liberen ya Los pandilleros Bueno Lo cual no es cierto Lo cual No dije así Pencho Pencho Te voy a pedir Derecho de respuesta No pero Pero ya lo explicaste Y aquí Que lo tomaron Vos lo explicaste Aquí en esta mesa Sí lo he explicado Pero sigue resonando Ya lo has explicado Y sigue resonando Pero bueno Si sigue resonando Tenemos que reconocer Que si sigue resonando Es porque Es una campaña De desinformación Es una campaña Para Ensuciar La imagen De alguien Que Ha hecho un trabajo Que le cuenta Las costillas Al poder Que le cuenta Las costillas A los que están gobernando Entonces mucha gente Sabe Que Eso es una desinformación Y hay gente Que tal vez No logra No tiene el tiempo De contrastar Las fuentes Y ver Realmente Cuál fue La El argumento Que se dijo Pero ya lo has explicado Y bueno Pero decía Pero tú me estás insistiendo No 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 Porque lo ponía En el contexto De todo lo que ha pasado Alrededor de este tema De que Se te ha acusado De que siempre Te has negado Al tema El régimen de excepción Y más eso Que te sacaron De contexto Digamos Vaya Y ahora Pues Propones esto Quisiera saber Cuál es esa propuesta Que tú tenés O sea Qué es lo que hay que Actualizar En Otra alternativa A qué alternativa Te referís Mira Acá lo que Todas las personas Quieren Es la justicia Creo que nadie Puede negarse A la justicia Y la paz social Debe estar basada En la justicia Estamos abogando Desde el inicio Por una justicia Sin margen De error Y eso quiere decir Dos cosas Bien básicas Primero Que no existan Personas inocentes Que sufran abusos Y que estén Pagando lo que no deben Yo creo que nadie Puede estar en contra De eso Y en segundo lugar Que no existan Criminales Que sean liberados Que evadan La justicia Esa es la justicia Y eso es lo que Hemos pedido Desde el principio ¿Verdad? Por eso Lo que no te dicen Estos que desinforman Es que Propusimos En la asamblea Legislativa Que se creara Una comisión especial De investigación Para determinar Qué funcionarios Tienen la responsabilidad De que Se haya fugado El crook ¿Verdad? Porque eso no es Un invento Eso es un hecho Y está por Por enfrentar Una audiencia pública En Estados Unidos Cuando estaba Detenido acá Y de repente Apareció en México ¿No? Lo que no te dicen Los que desinforman Con esa campaña Que son Pencho Son tus impuestos Trabajando Para dañar la imagen De una persona Que trabaja Para contarle Las costillas Al poder ¿Pero para En esos que desinforman Incluís a diputados? Por supuesto Ustedes lo han visto Ustedes han visto Los videos Nosotros hemos puesto Las denuncias En el Tribunal Supremo Electoral También Que no El Tribunal Todavía estamos Esperando que nos responda ¿Verdad? Esas denuncias Ya pasó la campaña Ya el daño Estaba hecho ¿No? Pero Entonces Nos te dicen También Que hemos acompañado A grupos Que son víctimas De la violencia Pandillas En nuestro país Como son los bloques De madres Y familiares De personas Desaparecidas Y que hemos pedido Que la Asamblea Legislativa Les reciba Y les dé una audiencia Y ellos A ellas Porque la mayoría Son mujeres Llegaron a pedir eso A la Comisión Política Y no les han respondido Entonces Entonces hay que verlo Más completo ¿No? Hay que verlo más completo A esa liberación Te has referido Pues a esas personas Que no Además no es un secreto Han habido informes Han habido informes Recientes también De personas inocentes Que tienen su carta De libertad Como se le dice popularmente Y que Además que un juez Ha ordenado la liberación Porque se ha demostrado Que son inocentes Y pasan los meses Y las personas No son sacadas de prisión Y lo difícil es que Hoy es alguien Que tal vez no conoces Pero en algún momento Puede ser alguien Que conoces Puede ser tú mismo ¿No? Entonces lo grave es eso Bueno El abuso de poder Entonces eso Es lo que han venido señalando Incluso han habido respuestas Ante esas Ante esos señalamientos Incluso de funcionarios De que bueno Que parte Pues sí Que fueron Víctimas de las circunstancias Incluso Alguien dijo Daños colaterales Me parece que Me parece que Es poco creíble Y muy irresponsable Esa afirmación De algunos funcionarios Sin embargo Si le das Les quieres dar El beneficio de la duda Entonces la propuesta Que estamos preparando En consultas Y con un trabajo técnico Es que se arreglen Esos abusos ¿Sí? Porque vos puedes reconocer Que te has equivocado Pero si no enmendas el error Entonces Ya estás cometiendo errores De forma intencional O malintencionada Digamos ¿Y qué proponen? Para enmendar Digamos Esos errores O esas capturas Que no debieron ser Mira En este momento Estamos trabajando La propuesta ¿Verdad? Pero yo creo que La En el momento Que tengamos algo Finalizado Porque estamos en proceso De consulta Con mucho gusto Podemos conversar Y te lo damos a conocer Pero en términos generales En términos generales Un régimen de excepción Debe ser excepcional ¿No? Entonces necesitas Ir transitando Hacia un momento Posterior En el que Podas restablecer Las garantías Constitucionales Y esto es lo importante De todos los salvadoreños Sobre todo Todos los salvadoreños Honestos Que somos la mayoría Mientras Mantenés Un régimen Especial Jurídico Para los criminales De alta peligrosidad Pero esto pasa Por fortalecer Las capacidades Del sistema De justicia De investigar De forma técnica Y también De fortalecer Su independencia Para determinar Para determinar esto Al mismo tiempo Que pongas consecuencias Para aquellos abusos De poder Por ejemplo Si una persona Se le absuelve Del delito Y se dice Por favor Centros penales Sáquela Porque esta persona No debe nada Y esa persona Nunca sale Deberías presumir Que hay Desaparición forzada Por ejemplo Y que se asuman Las consecuencias De eso Entonces Mantengamos Un régimen Especial Para los criminales De alta peligrosidad Porque creo Que si es necesario Pero por otro lado No tengas Una cantidad De instituciones Que han interpretado Que la suspensión De básicamente Tres garantías Constitucionales Es la suspensión De todas las garantías Ok No crees Que están pensando En eso también Porque bueno La propuesta Que ustedes están preparando Ya te mandó A decir El presidente De la asamblea Que no va Vamos a ver Vamos a ver Yo te iba a preguntar ¿Qué posibilidades De éxito Tiene De que pase Esa propuesta Mira Eso definitivamente No depende de mí Yo voy a hacer Mi trabajo Estamos haciendo Nuestro trabajo Y es la responsabilidad De quienes tienen La mayoría En la asamblea legislativa De ejercer Ese poder De forma abusiva De forma antidemocrática O de una forma Abierta Dialogante Y también Apegada A lo que La constitución Y el reglamento De la asamblea establece Tú mismo dijiste Chino Que no han cambiado Sus argumentos Yo lo comentaba Lo has dicho dos veces En este programa Yo veo siempre Las plenarias Y los argumentos No No cambian O sea Todavía sigan Refiriendo A A pesar que ya Pasaron dos años Sí Los argumentos De por qué Debe seguir Y ahora Ahora bien Mira Hace unos días Pueden ir Pueden ir A Valle del Sol En Apofa Estuvimos En un torneo De fútbol Femenino Un saludo A toda la gente Bella Que estaba Ese día Ahí La gente Nos decía Mire Pero es que Si los temas Económicos No se Arreglan Si la pobreza No se Arregla Vamos a seguir Teniendo problemas De criminalidad La misma gente Lo interpreta Así Y lo que no Hemos abordado Son las causas De la violencia Y las causas Del crimen En nuestro país Pero sabes Que no es popular De alguna manera No sé si me voy a entender Con lo que voy a decir Para ti Este mensaje Porque la gente Está tan La mayor parte De la gente Pues está Está tan Contenta De poder moverse De poder sentirse Segura De verdad El que no es popular Pencho El 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 ponerle peros Al régimen de excepción Eso Porque la gente No va al fondo Quizás De algunos temas Entonces Yo hablo con la gente Yo hablo con la gente También Y la gente nos dice Está bien Nos sentimos más tranquilos Pero también Hay injusticias Así como te digo Nadie puede Oponerse A la justicia Y es lo que estamos diciendo Yo creo que la justicia No es algo impopular Pencho Si No estoy de acuerdo Pero es que es Es La desinformación La que Está haciendo Su trabajo Para decir Esto es impopular No crees que eso es impopular Porque te estás oponiendo A la seguridad Como lo que dice hoy El diario El Salvador Que nos seguimos oponiendo A la lucha contra el crimen Es falso Es falso Ahora lo ponen así Es falso Si Bueno de hecho Entonces lo que nosotros Estamos abogando Es la justicia La justicia No es algo impopular Si Ah si Aquí estoy viendo Que dice El titular Mira tenés razón Aquí estoy viendo Aquí tenemos El diario El Salvador Es falso Aquí está el titular Mira que dice Le da lo que lo tengo tapado El titular Vamos Sigue en contra del combate A las pandillas Es falso Pero si lo pone el titular Si pero es falso Y adentro que dice Adentro Dice Siete diputados De oposición Votaron en contra De extender El régimen de Decepción La única diputada Del partido Vamos La única Sabemos que una Claudio Ortiz votó ayer En contra de emplear Por treinta días El régimen de Decepción Bueno Es falso Que Que sigue En contra Que tu partido Sigue en contra Del régimen No dice eso Del combate A las pandillas Exacto Exacto Y que eso es falso Te estoy diciendo Que estamos abogando Por la justicia Bueno Mira Ya vamos a hablar Un poquito De hecho Que está corriendo Una demanda Para el diario El Salvador Ah pero Aprovechando que está Juan Carlos Es el abogado Él es abogado O no Juan Carlos Vial Él es abogado Es máster en temas De políticas públicas También Y ha sido candidato Del partido Vamos Miembro del partido Vamos Desde el 2020 Y pues también Integra Un equipo De voluntarios De abogados Que están Trabajando en el partido Donando su tiempo No pasa nada Si lo invitamos Por favor Pero si quieres pasar Juan Carlos Y aprovecha Que ya viene el desayuno Pasa Juan Carlos Vení Juan Carlos Gracias Bienvenida No pero pasa Parte del equipo Toma asiento Pero bueno Estás en tu casa Mira una cosa Claudia Incluye el tema Volviendo a lo de las propuestas Que tú haces Ajá De resarcir algún daño Si hay una persona Que ponele que se rectifique O que salga Entiendo que hay gente Que ya ha salido Hay gente que ha salido Que de hecho No resultó culpable Digamos Y que Algunos sectores Piden alguna Resarción del daño Es que eso ya está En la ley Pencho Eso ya existe Desde la constitución Hasta las leyes Las leyes por daño moral Eso ya existe El código civil Eso existe La cuestión es Que sistema de justicia Tenemos Que sea capaz Y aquí ya vamos Al tema también De la demanda Que nosotros hemos puesto Que el sistema De justicia Sea capaz De aplicar la ley Independientemente De quien resulte Afectado O independientemente De quien resulte Beneficiado Que se aplique La justicia Y eso es lo que Nosotros estamos Abogando desde siempre Tengo una duda Claudia A ver si me puedes Ayudar Hoy escuchaba Decir bueno Durante estos Dos años Del régimen de decepción Se capturaron A 79 mil Terroristas Ahí descuentan En esa cifra ¿Descuentan A los que son liberados Por ser inocentes? Pregúntale al funcionario Que lo dijo ¿No? Porque los datos Los tienen ellos Ciertamente Ciertamente Hay Declaraciones oficiales Hace Varios meses Que habían sido Liberadas 7 mil personas Porque no tenían Ninguna responsabilidad No sé Si los descuentan O no los descuentan Lo cierto es que El que puede decirte Si alguien es inocente No es un juez Y un juez independiente Con un debido proceso ¿Soy yo? Gracias Ya vamos a presentar Los desayunos Mira Claudia ¿Soy yo O te escuché ayer En esa declaración Que diste a la prensa En el marco De la aprobación Del régimen de decepción Que te oí un poquito más Menos combativa Digamos o menos No Pencho Sos tú No Porque dijiste Hay que Hay que ver Hay que reconocer Lo que está bien Hay que Las cosas que se han hecho bien No es que ya lo he dicho Pencho Ya lo he dicho Es decir La población Percibe Mayor tranquilidad Eso no significa Que estemos viviendo en paz Si La población Percibe más tranquilidad Y esa tranquilidad Tenemos que trabajar Para que sea permanente Y que Se pueda mantener Se pueda mantener Aquellos que han cometido Delitos Se pueda mantener Bajo una sanción penal Se puedan mantener Presos Pues Pero también Dos cosas Que aquellos que no tienen Responsabilidad Que aquellos que son inocentes Puedan encontrar justicia Y también que abordemos Las causas raíces De la criminalidad En nuestro país Y eso pasa Por también Investigar Quien ha dado beneficios A líderes De grupos de crimen Organizados Para evadir la justicia Voy a cambiar la pregunta ¿Has pensado en ser Una oposición Más proactiva Menos reactiva? Es que Esa es la percepción Que tienes Vaya Vuelvo al tema De que la gente ¿Esa es la percepción Que tú tienes? No No La percepción Del mensaje Ajá Que Bueno Eso Libérenlo Ya Ahí está La diputada Que 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 No apoya El combate Pencho Me vas a disculpar Pencho ¿Cuáles son tus fuentes? Pencho No ¿Cuáles son tus fuentes? O sea Tú me estás Ayúdame Chino Tú me estás replicando Todo el discurso Oficialista De que Solio se opone Todo esto No Es una percepción Que hay Vaya ¿Cuál es mi fuente? Y tú Y para eso estamos Para que me lo Ajá Me lo Sí Repliques O O refutes Ahora Sí, ok Ahora Porque leo Vaya Te voy a enseñar Algunos Whatsapp Estos son oyentes auténticos Sí No lo dudo Pencho No lo dudo Que son auténticos Ok Entonces Vaya Te voy a leer esto No anden invitando A la defensora De los pandilleros Dice uno aquí Otro dice Ahí está La del discurso De libéranos ya Libéranos ya La que quiere ¿Me entendés? Entonces veo ¿Y son los únicos mensajes Que tenés en ese estilo? No Y también No Ah, ¿verdad? Mira Te voy a leer otro Bueno, para esta señora Felicidades a Claudia Muy valiente Siga adelante La apoyamos Gracias Así es O sea, hay de los dos No, por eso Pero Siento Chino Pero mira lo que dice Mira lo que dice Walter Dice Estuvo en el torneo de fútbol En Valle del Sol Dice Hace tres años ¿Se atrevía a llegar a esa colonia? Sí Sí Y anduve embarazada En la 10 de octubre Anduve en Cucatancingo O sea Sí, sí Bueno Hay de todo Quiero seguir leyendo Claudia Ortiz me representa La única Dice Grande Claudia Vaya Pero Por eso No es que yo No esté Diciendo el discurso De nadie Sí, sí, sí Simplemente es Que se te ha formado Un ataque De tus Oponentes Pero esa imagen Esa imagen La han fabricado De forma artificial Los adversarios políticos Mediante El uso De recursos públicos En muchas ocasiones Para desinformar A la población Pero también Nosotros Hemos hecho Un trabajo Responsable De cara a la gente Informando Y yo creo que ustedes Siguen nuestras redes sociales Porque hemos votado De cada forma En cada plenaria Porque hemos apoyado En alguna En alguna propuesta Porque en otra Hemos votado en contra Porque nos hemos Abstenido en otra Y he explicado También en este programa Cuáles son los criterios Que utilizamos Para votar De diferente manera Pregúntale a un diputado De la bancada oficialista Si tiene criterios Para decidir Su voto En cada plenaria O ya sabe Que independientemente Lo que haga Lo que se llega A discutir Ahí Si a todo Va a votar Que sí Por eso a veces Se equivocan Y votan a favor De las cosas Que uno propone Entonces podríamos Concluir Para desayunar Podríamos concluir De que Ese mensaje Que fabrican Los diputados Oficialistas Y toda una maquinaria No te afectan Porque la mayor parte De la gente No se traga Esa campaña Que hacen en tu contra No, yo creo que sí Hay mucha gente Que absorbe eso Pero también Hay mucha gente También Que ve Que es desinformación Y que nos ha dado Su voto Y fíjate Para desatarte En el Whatsapp Sí, desaté Pero sabes Que desaté A favor Desaté apoyo Ahorita Hemos crecido Cuatro veces El caudal de votos Como partido Yo no veo Ningún otro partido Que haya aumentado Así El apoyo De la gente Aún a pesar De toda esa campaña De esa información Saludos a la diputada Más valiente Su risa La amo Gracias Yo los amo también Felicita a Claudia Que siga siendo la voz De los que únicamente Queremos justicia Y rendición Para poner el marcador Pencho Foca Me están diciendo No, tampoco No se peleen Pero es que Viste Vos también Yo simplemente Estoy preguntando Para que me invitan Si ya saben Cómo me pongo Pencho Pencho Foca Claudia La admiro por aguantar A Pencho Qué paciencia No, no, tampoco No se pase Es que también tú No, Claudia No Pero me ya salieron Todos los defensores Sí, salieron todos Los defensores Claudia La admiro Claudia me representa Ella y Marcela Viatoro Son ejemplos de valentía Gracias por tu coherencia Lo siento Pencho Pero a Claudia No la respetas Dice No la respetas No, pero es que Claudia también Pero es que tú Ya viste Tú alimentaste Que la gente Se viniera a contar No, Pencho Tranquilo Es más Hoy no vino desayuno Aquí en buena onda Me están avisando Que hoy no trajeron desayuno Es parte de la democracia Quiero ver Qué más Voté por Claudia Ortiz Una mujer muy coherente Y valiente Que lucha contra la corriente Con rima y todo Con rima Mira, se esgada por el fanatismo Que repiten el tema Y ustedes, Pencho Cómo repiten la desinformación Ahora resulta que Imagínate Pero hay otro que dice Por ejemplo Abogada de Mareros Dice No voy a leer ninguno Porque mira Dice Es la diputada Que está Gracias al voto pensante El detalle No es apoyar a Claudia O no Sino las ideas Que representa Siga adelante Y tendrás Mi apoyo Mira este Claudia de San Francisco A Claudia de San Salvador A Jatocayas ¿Qué dice? Dice Siempre la van a atacar Porque la única Que le dice las verdades A la horda de corruptos Ignorantes Claudita Dice aquí Así dice Jonathan Claudita Solo tenga cuidado De no rodearse De dinosaurios políticos Sí, de acuerdo Y bueno Todo es el tema De la desinformación Nosotros también Lo estamos combatiendo Con acciones legales Que hemos Que hemos realizado Esta semana Bueno Durante ya varias semanas ¿No? Y por eso también Juan Carlos Ha sido El abogado Que nos ha estado apoyando Como parte de Vamos También Bueno Pero nos va a explicar Pero desayunemos Vaya pues De acuerdo Esa demanda Mira lo que dice aquí Pencho Tragando grueso Pencho Con todo respeto Dice Vos solo lees Los mensajes De apoyo A la señora Ortiz No, leímos de todo Si Claudia fue la que me dijo Que yo solo leía Los que la atacaban No, te voy a Te voy a dar el control Del guapo No, no Es tuyo Dale No, para que leas Y administres Sí, porque Aquí está un montón De mensajes Haciendo lo correcto Por el país Quiero buscar uno Quiero buscar uno Porque todos estos son de apoyo Quiero buscar uno Que le tiren Yo acabo de leer uno No hagas caso A lo que te dicen Pencho Foca Dice Mario Aquí Mujer de respeto Espérate No encuentro ninguno Así que desayunemos Quiero encontrar uno Que le tiren un No, pero no es Claudio Ortiz Está con nosotros Desayunemos Hoy De donde De La Pampa Es hoy No, de Sal y Pimienta De Sal y Pimienta No sé si han ido Juan Carlos Claudia Sal y Pimienta Bolívar del Hipódromo Sí, sí, sí Claro, muchas gracias De ahí nos mandan desayunos Están todos a la vista Tenemos el Montecristo Montecristo es este Con salsa Es un pan brioche Y tienen también Una jalea de frutos rojos Eso Jalea de frutos rojos De ahí Este También Este se llama British Break Que son huevitos picados O revueltos Con frijoles blancos Tiene chorizo Tiene hongos También es el típico Que trae tamal Aquel es el típico Mira Este que está acá Este Para los que están En la televisión O en YouTube O en Facebook Pueden ver Los que desayunamos aquí Y después los invitados Nosotros nos bañamos En el chorrito Gracias a sal y pimienta Pueden ir a almorzar También Hay un value lunch En sal y pimienta Por 9.99 Buenísimo Desde las 11 Hasta las 3 de la tarde Pueden comer rico De verdad que no se van a arrepentir Sí, 9.99 Vayan a un lugar diferente Y especial Como sal y pimienta Y pues También Hay cartas de vinos Hay pizzas Hay un menú espectacular En almuerzos y cenas En sal y pimienta Regresamos con Claudio Ortiz Y que nos cuenten Esta demanda ¿Cuál es el contexto De la demanda Contra Dario El Salvador? Y hoy le acaba de tirar También Claudia Por lo que dice el titular Hoy Pero bueno No va a poner otra demanda No, vamos a la pausa Buen provecho Claudia Hay desayunos Gracias Gracias por el desayuno Siempre un gusto Igualmente Pencho, gracias Buen provecho Ya regresamos Bueno Nos vamos a la pausa Comenzar recordándoles Que existe Clean Shoes Si sus zapatos Necesitan un poquitín De amor Bueno, pues No busquen más Clean Shoes Es su destino confiable Para el cuidado De su calzado favorito No importa Si es de gamusa Si es cuero liso O cualquier color o material En Clean Shoes Los van a atender Tienen diferentes sucursales Están en Plaza Milenium En Las Ramblas En Metro Centro Cuarta etapa Bambús, Una Rosa Las Cascadas Y también en Unicentro Metropolis Pencho, no seas terco Pencho, con todo respeto Te ves abusivo Insistiendo en esas cosas Que ya aclaró Bueno Ahí se ve el caudal de votos Que es gracioso Abusivo Abusivo Culpa de Claudia No, mentira Vámonos a la pausa Miren Cameron también les ofrece Un super paquete Para su mami Desde 648 dólares Su mamá puede experimentar La comodidad En un paraíso tropical Tienen salida garantizada Que les incluye Boleto de avión Dos noches En Royal Decameron, Panamá Más una noche En Hotel Mario De Ciudad de Panamá Traslados Y tour por el canal Todo esto Como les repito Desde 648 dólares Pueden llamar El 2209-3000 De Decameron Regresamos con más La Tribune FM Siempre en frecuencia Aquí en Sonora 104.5 FM La Tribune FM Un paseo al mar es una buena opción para celebrar el Día de la Madre Mientras lo piensas, vamos a comerciales Este año dale un regalo a mamá sin complicaciones Reserva hoy un viaje todo incluido para mamá a Royal Decameron, Panamá Desde 648 dólares En Seguros Azul nos preocupamos por tu salud y la de tu familia Consulta por Salud Azul Un seguro diseñado para cuidar tu economía familiar En gastos médicos, hospitalarios, exámenes y medicamentos Cotiza y conoce sus diferentes coberturas y promociones de descuentos Comunícate con tu asesor de seguros o contáctanos al 2299-3000 Búscanos en redes sociales, en Facebook como Seguros Azul Y en Instagram, arroba segurosazul.sb Seguros Azul, tu mejor opción Credit Comer, tu aliado para cumplir tus metas Te damos crédito empresarial, personal y tarjeta de crédito Fácil y rápido Pídelo al 2567-3333 Credit Comer, un aliado para tus metas Llegó a Grupo Q el Motor Fest Con el Motor Fest de Grupo Q Disfruta de grandes beneficios Y llévate el carro que siempre soñaste Ven y aprovecha el Motor Fest de Grupo Q En la sucursal de tu marca favorita O ingresa a www.grupoq.com Y cotiza ya AESCAES presenta Iluminando tu economía Para que tu consumo de energía no aumente Te recomendamos hacer buen uso de los motores eléctricos Cuando un motor falla Lo más recomendable es cambiarlo Pero no es recomendable rebobinarlo Pues habrá un mayor consumo de energía También ten en cuenta que el tamaño del motor Sea proporcional al tipo de trabajo que realizarás Ah, y recuerda apagar las luces que no utilices AESCAES Tu energía es el futuro de todos Estás buscando un nuevo empleo Queremos desafiar los límites Participa en la Feria de Empleo Para personas con discapacidad Vete Coloco Con más de 20 empresas participantes Te esperamos este 18 de abril En Hotel Sheraton Presidente De 8 AM a 2 PM Encontrarás Ofertas de trabajo disponibles Toma de fotografía para CV gratis Asesorías Conferencistas internacionales Y más Copatrocina World Vision Participan Pizza Hut Super repuestos Almacenes vidri Walmart Da vivienda Te invita Tecoloco.com Celebra el mes de la salud En el Hospital Centro Ginecológico Durante todo abril Contamos con diferentes chequeos médicos Para que cuides tu salud Citología líquida 50 dólares Consulta pediátrica 25 dólares El examen de antígeno prostático PSA 3570 Perfil de rutina A 60 dólares En el Hospital Centro Ginecológico Cuentas con la mejor atención Equipamiento de última generación Y especialistas altamente capacitados Para cuidar tu salud Y la de tus seres queridos Como se merecen Para más información Contáctanos al 2247 1122 Y a través de WhatsApp 7163 5476 Vive la mejor experiencia De aprendizaje culinario En El Salvador Solo en las artes culinarias Soy el chef Arnaud Guarquillon Ex-director culinario De Le Cordon Bleu Estás listo para saborear El éxito gastronómico Este 2024 Forma parte de Les Arts Culinaire El instituto más exclusivo De gastronomía internacional En El Salvador Y Centroamérica Tendrás a disposición Instalaciones con aulas Demostrativas Y laboratorios De cocina Con estándares europeos Que te llevarán a dominar El arte culinario Sin límites Ni fronteras Marca la diferencia Este 2024 En Les Arts Culinaire Encuéntranos en redes Como Arroba Les Arts SV O contáctanos Al 7608-6030 El Centro Salvadoreño De Radioterapia Ya cuenta con el equipo VitalVin Tecnología de vanguardia En la lucha contra el cáncer Es único en la región Y permite utilizar Dosis altas de radioterapia Para erradicar tumores Milimétricamente Protegiendo así Órganos que están sanos Contamos con un personal Altamente calificado En una nueva era De radioterapia En El Salvador Contáctanos en Facebook Como Centro Salvadoreño De Radioterapia O el Whatsapp 7922-6943 Somos El Centro Salvadoreño De Radioterapia Mi amor Mira esta chaqueta Tan bonita Ah Pero espera Mira estos tenis ¿Qué te parece? Ay pero mira esta cartira Me la voy a poner Para que veas Como me luce Si amor Todo se ve bien Pero No te ibas a comprar Solo una blusa Ahora con su celular Desde la app Da Vivienda El Salvador Puede solicitar una tarjeta móvil Y comprar todo lo que quiera Que a su celular No le falte Da Vivienda Da Vivienda Aquí Lo tiene todo En Del Sur Construimos nuestro presente Y nuestro futuro Con la equidad Para el progreso Con el firme compromiso De promover la equidad De género Del Sur Por ti somos La energía De tu progreso Un fluido Actuando entre piezas De tu motor Durante miles de kilómetros Eso Es tu lubricante Y tú quieres más protección Para mayor recorrido Para lograrlo Necesitas un líquido único Con una formulación química Tan avanzada Que evolucione La durabilidad De tu motor Prolongando por muchos años Su vida útil No es un aceite más Es Unix No cambies de aceite Cámbiate a algo único Unix Out of Pollution Hay viene este Tu ex te provoca Cansancio mental Toma Fosfo Neuromax Un suplemento mineral Multivitamínico Que te ayuda a mejorar La actividad cerebral Fosfo Neuromax Encuéntralo en Ampollas bebibles Jarabe para niños Y tabletas para jóvenes Y adultos No contiene azúcar Lea cuidadosamente Las instrucciones De este medicamento Llegaron las rebajas De temporada Con el Mid Season Sale De CIMAN Encuentra artículos Hasta con 60% De descuento Para todas las formas De pago Y si pagas Con tu crédit CIMAN Recibe 25% De descuento adicional Aplica sobre precio Regular En artículos Con viñeta amarilla En hogar Ropa Calzado Y accesorios Válido hasta el 17 de abril Condiciones en tienda Llegaron las rebajas De temporada Con el Mid Season Sale De CIMAN Encuentra artículos Hasta con 60% De descuento Para todas las formas De pago Y si pagas Con tu crédit CIMAN Recibe 25% De descuento adicional Aplica sobre precio Regular En artículos Con viñeta amarilla En hogar Ropa Calzado Y accesorios Válido hasta el 17 de abril Condiciones en tienda Si estás cansado De la congestión Y la garganta Con picazón Yo tengo la solución Viro, viro, viro Gripe que tomar Si deses gripe Yo digo Viro, viro Viro, gripe que tomar Si deses gripe Yo digo Viro, viro Viro, gripe que tomar Viro, gripe Alivia los molestos síntomas De la gripe Incluyendo la tos Viro, gripe AM Que no produce sueño Y Viro, gripe PM Que ayuda a conciliarlo Viro, gripe Es mi tratamiento De confianza Con calidad fijosa Lea detenidamente Las instrucciones del empaque Consulte a su médico Si deses gripe Si deses gripe Yo digo Viro, viro, gripe Es mi tratamiento De confianza Historias nuevas En lugares especiales Así son los Foodmarks No solo sirven comidas Sirven momentos Disfruta de lo que más te gusta Como una deliciosa Carne asada O una rica pizza artesanal O unos buenos tacos Más una Coca-Cola Bien fría Los Foodmarks Están a tu alrededor Identifica el más cercano Y experimenta Una receta mágica Te van a encantar Coca-Cola Magia de verdad Disculpe ¿Cuánto valen estos zapatos? 35 dólares Mmm ¿Y estos? 50 dólares Mmm Si los quiere Se los regalamos Pida con su celular Desde la app De Vivienda El Salvador Una tarjeta móvil Y reciba su primera compra Gratis Que a su celular No le falte de vivienda Da Vivienda Aquí lo tiene todo Consulte tasas, términos y condiciones En www.davivienda.com.es Celebremos juntos estos 75 años de Holcim Con la Super Promo Construyendo El Salvador contigo Donde podrás ganar Una casa nueva Un pick-up Motocicletas Y Smart TVs de 43 pulgadas Por la compra de 5 bolsas de cemento Holcim fuerte o maestro Recibe un cupón Depósitalo en nuestros buzones Y estarás participando en el sorteo el próximo 30 de julio Participa y gana Llegó a Grupo Q El Motor Fest Con el Motor Fest De Grupo Q Disfruta de grandes beneficios Y llévate el carro que siempre soñaste Ven y aprovecha el Motor Fest De Grupo Q En la sucursal de tu marca favorita O ingresa a www.grupoqu.com Y cotiza ya Ven al Motor Fest De Grupo Q Y sal manejando tu próximo carro Llévatelo pagando tu primera cuota Y con 108 meses plazo Grupo Q Giuseppe ¿Qué cosa es italiano? Italiano es la pasta El arte La moda Los manjares de la mía mamá Y por supuesto El tiramisú ¡Dijo tiramisú! En abril The Coffee Cup hace un homenaje A uno de los postres más famosos De las tierras italianas Dolce tiramisú Sorpréndete con la deliciosa combinación Del mejor café 100% salvadoreño Con el dulce sabor del chocolate suizo Y un toque de amaretto Disfrútalo en sus dos presentaciones Frappé o mocha Mamma mía Qué deliciosos sabores Que me hacen recordar A la mía Italia Silvia Quiero otro Por eso amo The Coffee Cup Es la mejor experiencia de café En El Salvador Mamma mía Qué delicia Miradas de verano con FUDEM Somos los primeros En tener la tecnología De la inteligencia artificial En tus lentes En FUDEM Te contamos cuatro beneficios Uno Optimiza y ajusta La gradación Que necesitas en el aro Dos Da mayor confort Para largas horas Con pantallas Tres Tres Reduce el espesor del lente Cuatro Disminuye las zonas de desenfoque En este verano Protege tu mirada con FUDEM Te esperamos en todas nuestras sucursales Sabías que con los lentes hechos con inteligencia artificial Tratas la progresión de la miopía Además te brinda mayor nitidez y colores más vivos Mamá merece lo mejor ¿Y qué le puedo regalar? Este año dale un regalo a mamá sin complicaciones Reserva hoy un viaje todo incluido para mamá a Royal de Camerón, Panamá Desde 648 dólares Ya estamos de regreso Estamos de regreso La Tribune FM Siempre en frecuencia Aquí en Sonora 104.5 FM La Tribune FM Los desayunos en La Tribune son gracias a Sal y Pimienta Restaurante Vinos Tienda Gourmet Excelente Gracias a nuestros patrocinadores Marcas, servicios, productos que ustedes deben de preferir Por ejemplo FUDEM FUDEM es nuestro aliado Y FUDEM además de ser una óptica de primer nivel Tiene para todos los gustos, colores, presupuesto Tiene exámenes preliminares Toman depresión ocular FUDEM es bien integral Tienen equipo de cámara de retina Para tomarle una foto a tu ojo Y ahí detectan si hay algún tema de glaucoma Retinopatía diabética Entre otras Optómetras Optómetras de alto nivel De calificación Así que todo eso Y la óptica por supuesto De FUDEM Y además Hacen función social Porque también ayudan a gente Que tiene menos posibilidades Que adquiera los servicios Por costos mínimos Mientras los que pueden pagar Por los servicios Pues subsidian o apoyan A las personas que no Así que es espectacular FUDEM En varios sucursales En nuestro país Bueno, tema del día Hoy en la sobremesa Hemos desayunado con Claudia Ortiz Y también invitamos Hoy a Juan Carlos Villalta Que es parte del equipo De Vamos Y además Son colegas Es abogado Claudia Es abogado Bueno Un gran profesional Juan Carlos Colegas Colegas entre ustedes Bueno, Claudia Ortiz Diputada hoy Aquí con nosotros Y justamente Ahora que hablábamos Del diario El Salvador Creo que el lunes Fue que vimos La noticia De una De una demanda Bueno, de hecho Hicieron una conferencia De prensa Por cierta Ahora que estoy viendo La nota Ahí salí vos Juan Carlos Sí, sale Ahí está Juan Carlos Entonces vos sos como Ahí el equipo legal De Vamos Estamos apoyando Bueno Hicieron una conferencia En la cual Informaron Que vamos Está pidiendo El uso De derecho De respuesta Y como no se nos han dado Lo van a demandar ¿Cómo es la cosa? Nos ponen En contexto De la demanda Supuestamente Porque los asocian O porque En el periódico Los llaman aliados De los pandilleros ¿Es así, Claudia? Sí, así es Decime si es así Porque como esto es legal Y todos nos dicen Que digamos algo Así es Así dijeron Así dijeron ellos Pero quisiera que Que Juan Carlos Nos explique un poco También Primero la importancia Del tema Del derecho De respuesta Que es algo Que en medios De comunicación Es muy Es muy Importante Es muy conocido Y el día Diecinueve De febrero Justo después De que se oficialice El resultado electoral Aparece un editorial Donde falsamente Dice que Vamos es Aliados políticos De los grupos De crimen organizado Lo cual es una gran mentira Y entonces Pero pidieron El derecho De respuesta Contanos un poquito Tú que has estado Viendo ese tema Juan Carlos Primero decir Que amanecí De buena suerte Pasando IVA Y me dieron desayuno Y tengo el privilegio De estar con ustedes Por primera vez Pasando IVA Pero bueno Pero qué bueno Que estés aquí Para aportar Gracias Bueno Tal como plantea Claudia Es importante Explicar un poco Acerca del derecho De respuesta Que es un mecanismo Que ya la constitución De la república Nos consagra A los ciudadanos Para que lo podamos Ejercer cuando estamos Siendo vulnerados En algunos De nuestros derechos Específicamente En este caso Al honor Que está regulado Y que está protegido Del artículo 2 De la constitución De la república Cuando Bueno La libertad de expresión Tiene un alcance De doble sentido En primer lugar Expresión Que se refiere A la libertad De emitir opiniones De unas personas Respecto a Cómo percibe la realidad Y eso opera Para todos los ciudadanos Pero Existe Como derivado De esta libertad De expresión Una libertad De información Que esa va orientada Más que todo A las personas Que tienen que informar Como ustedes Como los medios De comunicación Cuando existe Un uso Indebido O abusivo De esa libertad De expresión Y Se atribuye Una conducta A una persona Sin el respeto Irrestricto De la verdad Bueno La sala de lo Constitucional Ya se ha referido En repetidas ocasiones Las anteriores salas Esta no Todavía no sabemos Cuando se presente Un caso Cómo va a resolver Pero anteriores salas Sí han dicho Que cuando se hace Un uso indebido O abusivo De la libertad De información Y no se respeta El irrestricto O el objetivo El objeto De la verdad Tiene que ser En el marco De la verdad Y debe ser Contrastado Con los hechos Debe ser Contrastado Los hechos Con otros hechos Con más información Por eso es que Es importante No solamente Quedarse con una información Y es precisamente Esta situación La que El diario El Salvador Ha realizado Ha atribuido Una conducta Que si bien es cierto Es para una persona jurídica Partido Vamos Pero los miembros Del partido Nos sentimos agredidos Agraviados En nuestro honor Puesto que se están manifestando Y bueno Y también los electores Algunas personas Nos han dicho Que han votado por nosotros En el caso mío Ya me lo han dicho Algunas personas Mire yo voté por usted Yo no tengo nada que ver Con las pandillas Yo he votado por el partido Vamos Y nada que ver Con las pandillas Al contrario Ellos Tal cual Como lo ha planteado Ya este Claudia Nosotros hemos abogado Porque haya justicia Porque hayan debidos procesos Bueno Y precisamente En el marco De lo que La ley Se creó Una ley especial Para la rectificación Y respuesta Es que nosotros Solicitamos A diario El Salvador Que En base a esta ley Que publicaran Una noticia Perdón Un apartado En las mismas Condiciones Que ellos publicaron En la sección De palabras De la fecha Del diario De hoy Del diario El Salvador De la fecha 19 del mes pasado De febrero En la cual Estaban atribuyendo Falsamente Que el partido Vamos Tiene relaciones Con estructuras Criminales Eso no es cierto Y eso lo mandaron Fue una 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 carta O algo Una petición formal Así tiene que ser Así es Así es Se hizo Se hizo La petición Formal Dirigida Al director Editorial Para que Él Pues precisamente Porque es la persona Responsable De verificar Que en realidad Se esté Haciendo Las publicaciones Debidas Y No hubo Respuesta En el término Que la ley Le concede ¿Cuál es el término Que la ley Concede? Tres días hábiles Tres días hábiles Sí Revisamos a partir De ese momento Los días Bueno Había un fin de semana Así que revisamos Periódicos también De fin de semana Y no hubo una respuesta Por el contrario Al igual que esta noticia Que están diciendo ahorita Va todavía más Va más en contra Cuando se le está pidiendo A Diario de Salvador Que corrija Que enmiende Enmiende Y saca otra nota Que dice Que vamos Sigue en contra Del combate A las pandillas Pero quienes siguen En contra De la verdad Son ellos No te has respondido A esta altura No ha respondido Ya está en sede judicial Pero Estamos en término En el cual La jueza El juzgado El juzgado Que va a conocer Tiene todavía Esta semana Para resolver Si Diario de Salvador No responde Ellos tendrían que Tomar una decisión Solamente quiero decir Una frase Y ya tienen el escrito Ustedes listos El derecho a respuesta Ya lo tienen O sea Porque El derecho Ya se hizo Ya se sometió Al medio Y también A el juzgado Respectivo Es como una aclaración Pero ya lo escribieron Ya lo escribieron Ustedes Sí Así es Es una aclaración Que estamos pidiendo Que se publique Como la ley Nos faculta Y aquí van a pasar Dos cosas O el diario El Salvador Respeta nuestro derecho De respuesta Y publica La aclaración Que le hemos pedido Aceptando Que ha publicado Una mentira Y que está Difundiendo mentiras A sus lectores Con fondos públicos O El sistema judicial Que hemos puesto a prueba Demuestra Si es capaz O no es capaz De aplicar la ley Independientemente De quien se trate Bueno entonces Eso está en espera De respuesta Está en espera La resolución Esta semana Más tarde del viernes Tiene que haber Una respuesta Ya definitiva Del juzgado Ahora Pero digamos Hablando de este tema Del derecho de respuesta O réplica Aunque Pues sí Se contempla En la legislación Pero ¿Será que está Un poco desarrollado Ese derecho Aquí en nuestro país? ¿Qué piensas? Es reciente Anteriormente Hasta hace 2018 O 2017 Que se crea la ley Antes de eso Pues se iba Únicamente Los casos Conforme a la A la literatura A la doctrina Es un poco reciente No obstante Es suficiente Como se ha regulado Para que se pueda Cumplir Con La protección De la garantía Del honor De las personas Así que creemos Que Bueno El juzgado Está ahorita A prueba Como dice Claudia Está ahorita El sistema judicial A prueba Para ver En realidad Cómo va a resolver Esperamos nosotros Que sea en sentido positivo Porque El diario El Salvador Ha cometido A través de las personas Responsables De publicar esa noticia Ha cometido Inclusive Un delito de calumnia Eso es algo grave Y en este caso Que hoy lo citaba Claudia De lo que aparece Hoy En este caso No Es una Es una nota Que saca totalmente Contexto Mira pero Ya le hemos hablado Aquí Chino Algunas veces De que No A veces los titulares En los titulares O sea Son tendencias Y no estoy hablando Solo de este periódico Estoy hablando De otros periódicos En nuestra sociedad De este periódico Por ejemplo Tenemos ese derecho Disponible Los salvadoreños Este periódico Por ejemplo También Este también O sea A veces los titulares Son tendencias Ahí está el derecho Que todos podemos ejercer Y nosotros lo que queremos También es que Se siente un precedente Para que cualquier persona Que se sienta agraviada Por una publicación falsa De este medio Por ejemplo O de medios Que están difundiendo Desinformación También puedan hacer uso De este mecanismo Sabes que estoy viendo aquí La ley Dice Derecho de respuesta Puede ejercer este derecho Toda persona natural O jurídica Que se considere Perjudicada Por una información Publicada o difundida En cualquier medio De comunicación Incluyendo las provenientes De terceros O por espacios De campos pagados En los términos Establecidos De la presente ley Bueno Y de ahí dice Excepción Al ejercicio Del derecho De rectificación O respuesta Dice No habrá lugar Al derecho De rectificación O respuesta Ante el medio De comunicación Y pone varios incisos Ahí Ah Cuando en los programas O sea que nosotros También Somos Sujetos Bueno Cuando en programas O artículos Publicados O difundidos Se emitan opiniones Ideas O juicios De valor Particularmente Que provengan O se debatan En materia Política Literaria Artística Histórica Científica Religiosa Profesional O deportiva Vertidos a través De un medio De comunicación Salvo que en ellos Se utilicen términos O expresiones Agraviantes U ofensivas Ahí En este caso En este caso No En ningún caso Estoy hablando De las excepciones En ningún caso Y en las mismas condiciones A las que se refiere El literal anterior Cuando estas sean emitidas Por personas ajenas Al medio De comunicación Ya sea en una entrevista O declaración Que no es el caso De ustedes O sea que si tú Decís algo aquí Que vaya en contra De alguien Y que sea un agravio Para alguna persona De la institución El medio no está obligado A dar derecho A respuesta Pues es porque tú Lo dijiste Me encanta Que estamos analizando El derecho El derecho Que tiene la población Así es Ahora Si había en el chomito Dice algo O si chomito Porque es parte O si Entonces Decirlo Es correcto Es parte del medio Es parte de eso Bueno y ahí sigue Pero en estos casos Bueno Bueno porque es interesante ¿Sabes por qué estoy leyendo el artículo? Porque me da la impresión De que está poco divulgado Y poco desarrollado Este recurso De derecho a respuesta Y por eso nosotros Hemos tomado a bien Llevar a cabo esta acción Legal Primero porque Queremos dejar claro A la sociedad salvadoreña Que nuestro esfuerzo Ha sido para abogar Por la justicia Que no podemos aceptar Bajo ningún concepto Esta afirmación De este medio Que es falso El ser aliados políticos De estos grupos Lo cual Ya lo repito Es totalmente falso Y además Ejercer el derecho De protección del honor Y también De la libertad De información De la población salvadoreña Juan Carlos El YouTube El Facebook Donde también se emiten Cuando son en el marco De la libertad de expresión Como tal Para emitir opiniones Es que lo que sucede Es que la libertad de expresión Este derecho fundamental Tiene dos vertientes Ya decía La primera es La libertad de expresión Que tiene como objeto Opiniones Emitir opiniones Conforme a la percepción Que las personas tienen Si podemos determinar Lo que lo están haciendo En el margen De emitir una opinión Como persona Sin no ser parte De un medio de comunicación Formalmente establecido Porque ya la ley El código penal Y la ley también Especial de la respuesta También establece Los casos En que sí Van a ser concebidos Como atribuciones Perdón Acciones realizadas Por medios Que entonces Sean considerados Como una violación Al derecho de respuesta Y ese derecho de respuesta Tiene como objeto Los hechos Es decir Los hechos Que en realidad Suceden En la realidad Y que pueden ser Comprobados empíricamente Que pueden ser Contrastados En esos casos Es que sí aplica El ejercicio O la demanda En estos casos De hecho De la petición De respuesta Pero en los casos Que solo se emiten Opiniones Como persona natural En esos casos no Mira Es que cuando yo digo Solo quiero decir Una aclaración Cuando yo digo Los titulares tendenciosos A veces Es que No hay que confundir Porque hay momentos En que el editor O el periodista chino Vos has estado De referencia escrita Le pone un poco De picante O polémica Al titular Un poco de gancho Un poco de gancho Aunque esté fundamentada La afirmación Que pone ahí Pero le pone Un poco de picante El tema No sobrevender Ahora Pero diferente es Cuando no hay No hay fuentes Ni juicios De valor importante Ahí sí Califica tendenciosos Creo que Vale la pena Hacer esa Esa expresión Porque Exagerado Quizá Exagerado O sin fundamento Que yo creo Que ahí es donde Aplica O sea No tenés Digamos Base Para sostener Lo que estás afirmando Así es Pero Pero ser picante Y polémico En algún titular Eso Es parte de la comunicación Claro Pero de repente Por ejemplo Te encontrás Guerra total Entre tal y tal Y después leer la nota Y en realidad No hay guerra Es que siempre y cuando En el modo de proceder De la comunicación Que se está llevando a cabo No se logre prever Que hay una tendencia A ser calumnioso O afectar la imagen De una persona Cuando eso No se realiza Pues entonces No se vería afectado Aunque le ponga Un poquito de picante Es como cuando el chino Dice Marcela Villatorre Y Claudio Ortiz Nunca se van a sentar En una mesa Junta Yo dije eso No Mira como decía Benito Juárez El respeto al derecho ajeno Es la paz No dijo eso Pero no la vi nunca Sentada Aquí en Marcela Villatorre Bueno si la vi Sentada junta En la plenaria Y ahora van a estar Más cerca que nunca Es probable Pero eso me lleva A la siguiente pregunta Buscarán una amplia Alianza de oposición Para la próxima Asamblea Legislativa Hablando de los diputados De Arena Marcela Villatorre Y está también Francisco Lira Francisco Lira Porque ha habido Y ahí sí Ya entrando Digamos en este tema Para ir cerrando La entrevista Ha habido un poco De picante Ahí también De picante Sí De hecho Marcela Villatorre Vino hace unos días Aquí y dijo Que no le había gustado Lo que había dicho La de Secretaria General De Vamos Ah, Cecia Sí Como que las quería Poner ahí en contrapunto Y no sé qué No, así se hacen Los chismes Entonces mejor pregunto Directamente Que si Está pensando Vamos Y tú como diputada Que va a representar A la oposición En la próxima asamblea Una alianza Con los demás diputados Que en este caso Son solamente Los dos diputados De ARENA No, estamos pensando En hacer una alianza El trabajo Que hemos venido Haciendo Es de una oposición Justamente Propositiva Constructiva Valiente Coherente Y me parece También que Mientras otros partidos Han estado Realizando una labor De oposición Desde hace como 15 años Y están todavía Buscando la renovación Y están buscando Agradar a su gente A sus votantes Etcétera Vamos a mostrar En tres años Con Con el trabajo Que hemos realizado Que es posible Hacer una política Que represente A la población Y también Creo que no se trata De pensar en ser Solamente en tener Ese formato De oposición Porque Como te digo Puedes pasar Siendo 15 años Oposición Y mantenerte Con esa mentalidad Vamos a estar Determinados A convertirse En alternativa Y creo que Los resultados electorales Que hemos obtenido En el cual Hemos incrementado El caudal de votos En contra de todo Y con los dados Cargados Muestran que cada vez Hay más espacio En la población Salvadoreña Para abrazar Una opción Política Que represente El futuro De la política En El Salvador También una opción Que busque A través De la justicia Social A través De poner al centro La dignidad Del ser humano Mayor desarrollo Para nuestro país Y el país Que muchos queremos Construir Pero cuando decís No estamos buscando Hacer una alianza Una amplia alianza De oposición O un bloque de oposición Me preguntaste Dentro de la asamblea Legislativa Dentro de la asamblea Sí, pero en algunos temas No Vaya El chino No sé si lo decía En serio O no De que nunca ha visto Sentada en una En una mesa Digamos En un programa O en una posición Conjunta Digamos Legislativa Para un tema Específico Eso no está En los planes De vamos En los planes Creo que ha visto Muchas de mis posturas Legislativas ¿Verdad? Entonces Las posturas En los temas De país Que he representado A través Del partido En el que participo Y el partido Que nos Que nos llevó También A una elección Más El apoyo Que el pueblo Salvador Año dado A el trabajo Legislativo Y a un proyecto Político Nuevo Y diferente Está a la vista De todo mundo Entonces Quiere decir Que esas Posiciones Son tuyas O son de vamos Y que no Son representativas De grandes sectores De la sociedad Y cuando tú Tú planteas Una amplia Alianza Yo creo que Los partidos Políticos Tenemos que Dejar de pensar Que seremos El centro De la construcción De una alternativa Los partidos Políticos Y voy a hablar Por el partido En el que Estoy ¿Verdad? No puedo hablar Por los demás Pero los partidos Políticos Tenemos que entender Que si queremos Seguir siendo relevantes Y queremos seguir Siendo útiles A la sociedad Tenemos que dejar De pensar Que somos El centro De la política La política Se desarrolla Allá con la gente Con los sectores Vivos de la sociedad Con las problemáticas Que está viviendo La población Estamos hablando De que La población Está sintiendo Cada vez más La presión económica Y no ve Ningún tipo de medida Que tome El ejecutivo Por ejemplo Para aliviar Esa situación económica Tenemos un país Que está Hacia el despeñadero En temas financieros En temas económicos Y en temas fiscales Sobre todo Entonces En ese sentido Nosotros estamos Representando Una alternativa Que hemos ido dibujando Con nuestras propuestas Legislativas Y con nuestras propuestas También durante La campaña Electoral Yo creo que eso Viene porque Ve algún Sector de la población A dos mujeres Empoderadas O sea A Claudia Ortiz Y a Marcela Villator Ve a dos mujeres Empoderadas Y hay muchas más Mujeres empoderadas También Y qué bueno ¿Verdad? Yo respeto A la diputada Es una colega ¿Verdad? Pero eso no significa Que tenemos La misma forma De pensar Estamos en partidos Diferentes Con visiones Distintas Pero algunas cosas Votan Votan igual Con César Reyes Está viendo Preguntarle Si se tiene El Whatsapp Con Marcela Debe haber Debe haber un grupo Debe haber un grupo De todos los diputados Mañana a partir A partir de las 8 Gracias por vernos ¿Ibas a decir algo? Sí, nada más Quisiera compartir Nada más Una propuesta Que hemos presentado La semana pasada Es una propuesta Que presentamos Sobre El tema económico Y es que Bueno Ya va a ser 30 de abril Y eso significa Como muchos sabemos Que toca declarar El impuesto Sobre la renta ¿Verdad? Sabemos que La situación económica Que vive el país Está apretando El zapato De muchas familias Salvadoreñas Y hemos propuesto Que en las deducciones De impuestos Que actualmente Te puedes deducir 800 dólares Por gastos de salud Y 800 dólares Por gastos De colegiaturas Podamos aumentarlo A mil dólares Por gastos de educación Y mil dólares De gastos de salud Y que en los gastos De educación Podamos incluir El transporte escolar Porque es algo De lo que usan Muchas familias Y también Estamos proponiendo Que para aquellos Aquellas personas Que declaran renta Que es la clase Trabajadora Digamos Y que además Tienen un ingreso Mensual Menor de 900 dólares Podamos incluir Otro tipo de deducciones Que les hemos llamado Deducciones de naturaleza social Esto implica también Poderte deducir Adicionalmente 600 dólares En gastos de vivienda Lo que pagas Por vivienda Por ejemplo En temas Tanto si la vivienda Es comprada O es alquilada Lo podás incluir En las deducciones De impuestos Y también Lo que se paga Por agua potable Entonces hemos Hecho esta propuesta Creemos que Ya está lista Para presentarse A una comisión Ya la presentamos A la asamblea legislativa Y estamos esperando En una comisión No, eso se hace En la ventanilla De la correspondencia Ah, en la ventanilla De la correspondencia Y después pasa Comisión Y luego debería pasar A una comisión Creo que este es un tema Hablando con muchas personas En diferentes comunidades Que tienen un empleo En planilla Que declaran renta Que tienen un ingreso También familiar Que este tipo de deducciones Podría ser un apoyo Importante También Para equilibrar Así que Mientras Algunos Le quitan impuestos A los que ya tienen Bastante dinero Gente con mucha capacidad Económica Incluso Que no son salvadoreños Nosotros estamos Velando también Por la economía De los salvadoreños ¿Esto lo decís Por lo de los 5.000 pasaportes? No Lo digo Por otras reformas de ley Que han pasado Por la asamblea legislativa Donde se han Quitado impuestos A diferentes Transferencias De capitales Grandes Que se le quitan Todo tipo de impuestos Mientras la gente Acá está sufriendo Una situación económica Complicada Pero No hay medidas Económicas efectivas Para aliviarla Nosotros estamos Proponiendo Me parece interesante Esa propuesta Que yo creo que Mucha gente aplaudiría De lo que hablaste Gastos básicos Pues Transporte escolar Que eso no estaba Incluido Lo de las viviendas Y todo Lo que sí Es Que Llegará A discutirse Esa propuesta Mira Eso queda en responsabilidad De quienes tienen Todo el poder Pero también Quien tiene el poder En última instancia Es la ciudadanía Y ahí es donde La gente puede ir viendo Como Puede contar Con un proyecto político Puede contar Con representantes Que están Buscando Mejorar Sus condiciones De vida Y tener una vida Más llevadera Una vida digna Donde tu esfuerzo Del día a día Te matas trabajando Por tu familia Te desvelas Esforzándote Por lo que te importa ¿Verdad? Como jefe de familia Como jefe de familia Tenga un fruto Tenga un fruto En el futuro Entonces para nosotros Eso es importante Y nuestro proyecto Es un proyecto Que ve hacia el futuro Justamente Así que Seguiremos haciendo Las propuestas Para el país Que consideramos importantes Bueno Y aquí estamos Para que nos las contestan Por lo menos Que queden On the record Sí, claro que sí Claro que sí Mira, una cosa Lo último Hay indicios En la asamblea Legislativa Ahorita Sobre la Aprobación Sobre la ¿Sabes qué? Hay indicios La reforma Constitucional Mira ¿Sabías que a eso Me iba a referir? Si ya te contestó Todo el mundo me lo pregunta No Del tema Constitucional No hay indicios De que haya De que se vaya O no hay No hay una presentación De propuesta De reformas A la constitución Por el momento Sin embargo Creo que debemos Estar muy atentos A la próxima semana Por ese tema Por cualquier otro Y no deberíamos Estar pensando Que siempre nos están Agarrando por sorpresa En la asamblea Legislativa Pero La plenaria Normalmente se hace Martes o miércoles Y hoy se ha convocado Lunes La de la otra semana La de la próxima semana ¿Qué implica eso? Eso implica que probablemente O se va a ingresar Una ley Con una lectura Muy larga Y que va a ser necesaria Otro día Para la sesión O que va a haber Una sesión extraordinaria Son Son nada más Hipótesis Viernes, miércoles Martes, jueves Aunque este lunes Sí, pero cuando ha habido Escrutinio Ajá Cuando ha habido Escrutinio Pero este lunes Es 15 Y esta asamblea Termina El 30 El 30 de abril O sea Porque también Habían indicios De gente Bueno, si hay alguna Reforma constitucional La va a ser el último día Pero no sé Hay cosas que no se discuten En una sola jornada No, claro Entonces nada más Les digo que Curiosamente La plenaria Se ha convocado el lunes Cuando no es un día Donde usualmente Se convoque la plenaria Así que Nada más estar atentos Y dejar claro Que no deberíamos Estar pensando Siempre que va a haber Algo que nos va a tomar Por sorpresa al país En términos de aprobación De leyes Eso genera mucha Inseguridad jurídica Aunque Lo de la reforma Constitucional Es algo que está bien Nos tiene en vilo A todos Que sí pueden haber Claro Y no debería ser así Porque no debería ser La manera de aprobar Reformas en la constitución Debería haber Un debate Más amplio Y escuchar a mucha gente Que pueda tener Algo que decir Bueno, pero tú vas a estar ahí Para dar tu Tu punto de vista Claro No puedes adelantarnos Sobre algunas reformas Me encantaría saber Si hay verdad No, pero por ejemplo Sobre la La reelección indefinida La reelección O cambiar los periodos De De diputados De diputados Incluso de alcaldes De presidenciales Te voy a decir Te voy a decir algo Que puede ser polémico A ver, a ver, a ver Esto es interesante Ah, le gustó al chino ¿El qué? Mira Nosotros hemos planteado Que es válido pensar En reformas a la constitución Especialmente Cuando estás hablando De ampliarle derechos A la ciudadanía Como el derecho Al agua Se podría ratificar En esta legislatura Y tendríamos elevado A nivel constitucional El derecho De El acceso humano Al agua O el derecho A un ambiente sano Y equilibrado ¿No? O Otro tipo de derechos O ponerle candados Al poder Pero si vas a hacer Reformas constitucionales Para darle Más poder Al poder Ya sabes lo que dice Molotov ¿Sí? Para que me entiendan Nuestra generación Sí Es que Chino ¿Vos no fuiste Al concierto de Molotov? No sé qué dice Expliquen Expliquen Porque me quedé afuera No se puede decir En público No, no se puede decir Pero Lo que te quiero decir No podés Pensar en que Es Algo Bueno Para la ciudadanía Si vas a cambiar La constitución Para darle más poder A quien ya tiene poder Claudia Se nos fue el tiempo Gracias por La visita Y por tertuliar Con nosotros Siempre Tiempo extra Aquí en la En la plática Ahí estaremos Vamos a oír tus posiciones Si es que Si es que hay La letra Dime No la había visto Ah Es que El chino no sabía No sabía Quien era Molotov Es que De otra generación Pero no la Pero no la letra No la letra No la dejas poner Chumito Porque Nos van a bajar El video de YouTube Y de Facebook Claudia Ortiz Diputada de Vamos Gracias por venir Y Juan Carlos Qué gusto haberte tenido aquí Mira Pasando Ibas Y a ver Ahí no Bueno Me imagino que Sus redes sociales Van a poner a ver Si tienen respuesta De la De esa demanda Del derecho a respuesta Y todo A ver si Aquí alguien está apostando 50 dólares Que mañana ponen un titular Sobre esto Ahí 50 dólares Está apostando un oyente ¿A quién? Ah la apuesta Sí Que mañana sacan un titular Tendencioso Dicen Sobre lo que dijo No dijo dónde Ajá Hay que estar atentos Bueno gracias Tenemos que irnos Gracias a ustedes Gracias Juan Carlos Villalta Qué gusto saludarte Igual que gusto De verdad Es haber estado con ustedes Y espero que no sea la última vez No hombre Ahí estaremos Gracias A tu casa Gracias Es la tribu Habrá podcast De esta entrevista Y aquí me quedaron Un montón de preguntas Que no se puede La gente que quiere Que pongan No se puede Gracias Vamos a la pausa Chao Gracias Claudia Vámonos a la pausa Regresamos con más